¡Lad, lad, lad! ¡Lad, lad! Sí, sí, estoy grabando, estoy grabando. Vaya casita. ¿Se ha quedado aquí? ¿Se ha quedado aquí? Esa es suca, eh? La ha sucao, eh, la ha sucao. La han pegado una. ¿Dónde se sienten los brazos? No sé, no. No lo sé, no, decirlo. Es una de las leches. Quieren pegar, quieren pegar. ¡Lad, lad! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Vamos a grabarle! ¡Vamos a grabarle las caras! ¡Vamos a grabarle las caras, tío! ¡Vente al puta! ¡Vamos a grabarle las caras, joder! ¡Vamos! ¡Vamos a grabarle las caras, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero mira lo que está haciendo, tío! ¡Venga lo que está haciendo, tío! ¡Quita, quita, quita! ¡Joder, puta! ¡Ah!